El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas suscribe la universalidad de los derechos humanos irracionalmente manipulada por el neoliberalismo salvaje. La llegada del presidente Hugo Chávez rescata los derechos humanos a través del socialismo bolvariano para el pueblo. Yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la constitución y en los tratados internacionales. La revolución impulsa el derecho al desarrollo como garantía de la felicidad suprema para todas y todos. La revolución impulsa el derecho al desarrollo como garantía de la felicidad suprema para todas y todos.